Oh my God, las vacaciones terminan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a escuchar Por Amar y Por Salud, por supuesto, pero enseguida les hablo de cosas muy interesantes porque no hay nada malo en eso de que acaben las vacaciones. Por Amar y Por Salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Sí, qué alegría que nos toca la vuelta a lo cotidiano. Por fin hemos disfrutado del verano, pero ahora nos toca disfrutar de nuestra vida porque todo tiene un final. Todo termina también. Las vacaciones, amigos y amigas. Y es que estamos de vuelta del verano y con alegría, con nuevos nacimientos como este, con la compra, la vuelta al trabajo, los colegios, el ritmo de la ciudad, los horarios. Entonces, que estás acostumbrado, que estás entrenado y entrenada ya para eso, no disimules. Y ¿sabes una cosa? Que este verano me he dado cuenta de que boca abajo salen las cosas mejor, salen las ideas mejor. Y es que cuando está próximo al final de las vacaciones, después de haber estado un tiempo desconectado del trabajo y de los problemas, con horarios más relajados y sin esa presión terrible de la vida que uno tiene, que tiene las fechas aquí en el cogote y que todo lo que tiene que hacer ya, pues cuando ya se van acabando esos días de descanso merecidos, por supuesto, pero que tienen un límite, empieza a sobrevenir de alguna manera como un calorcillo ahí, un ardor, ahí, 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 porque hay una cuenta atrás. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a nuestra vida? ¿Me va a dar angustia o ansiedad del estrés post-vacacional? Bueno, yo tengo que decirte en este momento, ya que nos conocemos o nos vamos a ir conociendo, que si no has disfrutado del descanso, de las vacaciones, si te cuesta muchísimo o un poquito más de lo normal, esa vuelta de las vacaciones, esa reincorporación al trabajo, yo en este momento, que estamos recién comenzando este espacio, te recomiendo que te psicoanalices, que comiences tu psicoanálisis. Estas vacaciones ya no las podemos arreglar, mañana no lo podemos arreglar, pero el futuro próximo sí, sí podemos empezar a trabajar en tu psicoanálisis para que las próximas vacaciones sean más gozosas para ti, también esa modificación del ritmo, esa incorporación al trabajo sea mucho más llevadero. Y, ¿por qué digo que no es tan terrible volver al trabajo o volver a nuestra vida? Bueno, pues por eso mismo, porque es nuestra vida la que hemos ido fabricando nosotros o nosotras, es nuestro hogar, son nuestros amigos, es nuestro jefe, nuestros compañeros o nuestros clientes, son nuestros. Es decir, que tenemos ya puesto nuestra energía y nuestro deseo y también nuestra sexualidad y nuestros conflictos en esas personas. No tienes que ser, por tanto, tan terrible encontrarnos con nosotros. Sí, qué ganas de estar con lo que verdaderamente somos. Las vacaciones y ese tiempo es un break, como se llama, pero esa no es nuestra vida, la vida no es así, no nos ha tocado eso. Pero, mira, mira, estamos boca abajo, mira todas las ideas que están saliendo, ideas muy interesantes y que nos ayudan en este momento de transición. Me di cuenta que la vuelta a la vida cotidiana la vemos terrible porque a veces la vemos en la distancia. Estamos desconectados de nuestra propia vida, estamos en el hotel, en el apartamento, en la casa del pueblo. Y ahí no están nuestras cosas, estamos como de paso. Volver a conectar, como digo, a ser un reencuentro con nosotros mismos, pero también nos encontramos con una novedad o una pequeña novedad. Y nos va a pasar lo que nos pasa con las cosas novedosas, que nos despiertan el deseo y la curiosidad, pero también nos despiertan rechazo. Rechazo porque nos lleva a realizar un trabajo psíquico de incorporar algo que no sabemos lo que es, por eso es novedoso, y viene a desplazar la estructura, la organización, como estamos, y dividizando la realidad en la que estamos. Es decir, que cuando comenzamos las vacaciones también estamos un poco raros en el sentido que también nos lleva un tiempito adaptarnos a esos nuevos horarios o esa falta de horarios a ese nuevo espacio en el que estamos, que hay periodos de adaptación, pero esa adaptación a lo nuevo, que a pesar de que tenga su don y nos aporte cosas que vienen bien a nuestro aparato psíquico, esas interrupciones, esos cambios, esas novedades, bueno, nos exigen un trabajo, una reconfiguración, entre comillas, de nuestro sistema y por eso nos genera cierta cuota de displacer o disconfort, pero es algo momentáneo. En personas con un grado de salud adecuado o que están en ese trabajo psicoanalítico donde estamos como entrenando, como en esa gimnasia donde las cosas no son siempre como uno las tiene en mente, sino que permanentemente nos estamos exponiendo a aceptar lo que viene, a responder de una manera diferente en ese espacio, pues los periodos de adaptación son mucho más rápidos en ese tipo de personas que en las personas con neurosis, con alejamiento de la realidad, con dificultad de movilización de su energía psíquica, que es lo que enferma a las personas, ahí el proceso de adaptación es mucho más dificultoso y extenso. Entonces, bueno, cada septiembre cuando retomamos el trabajo de psicoanálisis con los pacientes, me doy cuenta en mi vida, había que al principio vienen quejándose un poco con ese retorno a la rutina, con esas obligaciones, pero a la vez también muy aliviados de retomar ese espacio, ese trabajo y reclamando un crecimiento, porque hay algo muy interesante que pasa en los comienzos de año, en los comienzos de temporada, es que nosotros mismos reclamamos que no somos los de antes, que hay algo en nosotros que se quiere quedar así anquilosado como una piedra, un para siempre, ese niño que no quiere cambiar y no quiere someterse al crecimiento, ese Peter Pan que todos tenemos, pero luego está ese otro que sí nos exige novedad, que sí nos exige un reto más y que sí nos exige al comienzo del tratamiento que no nos traten como los que fuimos ayer, porque ya somos distintos. Vacacionar, tomar ese descanso, esas vacaciones en tu ciudad, en tu casa o fuera de tu casa o tu ciudad, es un derecho conquistado y disfrutado. No ha sido siempre así, por supuesto, es un derecho que los trabajadores con su lucha y reivindicación han conquistado y que la vida de una persona pues también tiene sus momentos o sus hitos de conquista. Por fin consigo generar los medios económicos que me permiten tomar vacaciones o realizar un viaje o tener más confort, representa las vacaciones no solo ese logro y ese hito como trabajador, sino también representa un cambio de actividad para nuestro aparato psíquico, que no tiene por qué representar la ausencia de actividad o de autoridad respecto a la vida que tiene, sino un cambio, sentirnos nuevos ante algo, resentirnos en una nueva situación o encontrarnos con relaciones que ya están establecidas pero que hace tiempo que no vemos y por tanto nos exigen esa novedad o exponernos como que algo hemos hecho en este tiempo, que somos diferentes. Las vacaciones representan poder realizar también otras actividades que en la vida cotidiana a veces uno no tiene el espacio, el tiempo o el dinero para realizar y que ahora en este momento sí le puedo dedicar el espacio necesario. Las actividades creativas que recomendamos siempre, por supuesto, todo el año, pero también en el periodo de vacacional pues uno tiene como más expansión para realizarlo y para poner entonces nuestra energía psíquica. Hay que decir que nuestra mente, nuestro psiquismo, trabaja 24 horas, trabaja hasta cuando dormimos, por tanto en vacaciones también está en acción. Por eso recomendamos que las vacaciones no sean estar tirados ahí sin hacer nada, porque eso no son vacaciones, eso es casi medio muerte cerebral. Necesitamos amar, necesitamos hablar verbos en infinitivo, entonces hay que poner en práctica otras acciones o esas acciones que tienes un poco descuidadas y tienes que ponerte en marcha. Cuando no hacemos, ¿qué ocurre? Que perdemos energía, que estamos ahí medio majoneados, que estamos de vacaciones, sí, pero que al final esas vacaciones te hacen mal, porque te hacen tonto, te quitan energía, te quitan capacidad física, te quitan deseo. Por eso recomendamos que ustedes, nuestros pacientes, las personas con las que trabajamos semana a semana, pues que aprendan a pensar diferente la actividad y a pensar diferente el concepto de trabajo, que es un concepto muy importante en nuestro funcionamiento psíquico. El aparato psíquico trabaja permanentemente. Cuando no trabaja en pos de un proyecto personal, en pos de tus compromisos y tus pactos, o para la creación o para tu crecimiento profesional o personal, esa energía, ese trabajo psíquico se pone en otras actividades, acciones que te perjudican, que es como se generan las enfermedades o esas tendencias que, practicadas un día, no te hacen mal, pero tomadas con habitualidad, acaban enfermándote o matándote, por no decir ejemplos. Bueno, han aparecido muy buenas ideas. Al ponernos boca abajo, con esta vuelta de vacaciones, necesitamos felices de volver de las vacaciones y felices de empezar este nuevo espacio por amar y por salud, que nos va a traer tantas cosas buenas y tantos encuentros. Así que gracias por haberme acompañado estos minutos. Estamos de estreno en este espacio, en este podcast, que vamos a compartir. Gracias por dejar tus comentarios, de qué te ha parecido, de cómo es para ti esta vuelta al trabajo o a quejarte y decir que yo no tengo vacaciones, que siempre estáis hablando de vosotros y nosotros que estamos aquí pasando frío. Bueno, dejad tus comentarios y los leemos. Nos encontramos la próxima. Un saludo. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero. Un saludo.